Un colega como es Antonio Fernández Llorente. ¿Cómo le va, Gallego? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Y acá, en la trinchera, Gallegos, dando batalla. Sí, es lo que toca. Cuando toca, toca. Cuando toca, toca. Cuando toca, toca. Bueno, Gallegos, ¿cómo estás viviendo todo este clientelismo berreta por parte de Mauricio Macri, que usa la flota presidencial, tanto del avión como helicópteros, para hacer campaña política? Hay algo para mí que es mucho más grave, que es lo que es un falso de Servini de Cubría, donde le dice al intendente de Pilar a Ducoté que no pudo utilizar fondos públicos para campaña. Pensaban entregarle 5.000 pesos a cada persona recorriendo los barrios más humildes de Pilar para comprar los votos. Esto realmente nunca ha visto. La verdad, nunca ha visto. La utilización del avión presidencial lo hemos visto en la época de Menem. Claro. Esto nunca ha visto. Nunca ha visto comprar votos y que el gobierno utilice fondos públicos para comprar votos en lugares que están gobernados por el PRO. Realmente es algo increíble. Ahora vos sabés... Es algo ilegal por donde mide. Bueno, bueno. Salvo ustedes, Antonio, desde ahí, desde C5N, no lo vamos a poder ver en ningún otro medio. Y eso también es lo preocupante. Que si no lo dicen ustedes, que si no lo dice Crónica, como medio masivo, que tiene mucho alcance, después nosotros como medios alternativos lo podemos decir, pero no tiene el impacto que debería de tener. Es de una gravedad institucional inusitada. O sea, esto nunca se ha visto, bien vos decís, desde la época del menemismo. No hay cosas que son realmente terribles. No solamente utilizar fondos públicos para la campaña, sino, por ejemplo, decretos que son inconstitucionales por donde lo mide. Por ejemplo, reducir los accidentes, los montos a pagar por accidentes de trabajo, es inconstitucional por donde lo mide. Es retroactivo. Algo que nunca ha visto. El ministro Garabano sacando de deuda urgencia para cuidar a los amigos, para blindar a los más amigos. Empresas que se han quedado amigos del poder. Es realmente algo de una gravedad institucional y constitucional tremenda. Yo te digo, nunca ha visto. La verdad, así es. Mirá que hace 33 años que laburo de periodista y nunca había una cosa igual. Ahora, Galle, ¿qué debería hacer Alberto Fernández? Primero las prioridades, ¿no? Primero las prioridades. Primero empezar a poner y activar el consumo interno, ponerle plata a la gente en el bolsillo como para empezar a que la máquina camine. Pero ¿qué se debería hacer con el Poder Judicial? ¿Qué se debería hacer con la Constitución Nacional? ¿Tiene que haber una reforma? Mirá, muchos deciden que sí, reducir el mandato presidencial a un solo mandato, a seis años. Eso es opinión a Pino Solana. El Poder Judicial es que reformularlo, reestructurarlo. No puede ser que una persona llegue a juez federal y pueda estar ahí toda su vida. Por ejemplo, Bonadio está jubilado y sigue siendo juez. No puede ser que tenga su juez como Fait, que a los 94 años no podía caminar, no veía y seguía siendo juez de la corte. No puede ser que uno llega juez y sabe que se jubila como juez y la mayoría son millonarios. Hay que realmente revisar el Poder Judicial de verdad. No la justicia de instrucción, en el que, digamos, trabaja bien, instruye bien. Tampoco el foro civil, pero siempre se va a investigar a fondo el foro penal federal, el foro penal económico. Hay que investigarlo a fondo. El derecho a gobernero hay que modificarlo en la Argentina. Realmente la Constitución hay que reformarla para replantear en serio el Poder Judicial. Si no, estamos siempre en la misma. Es un Poder Judicial que se perpetúa. Algunos jueces están de la época de la dictadura militar. Se perpetúan. Es tremendo. 50 años. Sí, sí, sí. 50 años hacen la carrera judicial y son jueces federales. Bonadio en su despacho tiene un cartel que dice soy juez federal y no concurse. Como si fuera un éxito. Y es un juez de la servilleta, por ejemplo. Claro, la de Corach. Como si fuera un éxito de Corach. Claro, claro, claro. Es un juez de la servilleta. Y después, jueces que fallan en contra de algún funcionario automáticamente es juicio político. Entonces hay que reformular el Consejo de la Magistratura. Realmente hay que trabajar a fondo. Obviamente las prioridades son el hambre. Claro. Las prioridades son las pymes. Las prioridades son los jubilados. Hay un montón de prioridades. Pero también hay que empezar a pensar en una política a fondo en serio y reformular y replantearse la Argentina de una vez por todas. Escuchame. Estamos siempre en la misma. Y si no, estamos siempre en la misma. Si no, somos el perrito que se quiere morder la cola. Y con el tema medios, con el tema medios, Gallego, ¿qué tenemos que hacer? ¿Una nueva ley de medios? ¿Qué deberíamos hacer con el tema de los medios? Que no sea tan académica. La ley de medios que impulsó el gobierno de Cristina Fernández era muy académica. Era poco práctica. Por ejemplo, en un medio alternativo, una radio, una cooperativa, uno puede pagar los sueldos que te fija el sal, por ejemplo. Claro. Tenés que empezar a trabajar a fondo. Después, ordenar, cuando dicen ordenar el espectro, vos no podés ir contra todas las FMs alternativas, las FMs barriales, no podés ir. Entonces tenés que ver la manera de ordenarlo de algo más prolijo, pero no es fácil ordenar. Hoy en día, vos te subís una combi, cualquiera, una traffic, ponés una antena y transmitís. Claro. Está bien o está mal y esa es la decisión de fondo. Empezar a discutir de fondo las cosas. Por ejemplo, las FMs zonales viven de la publicidad del municipio. Ninguna habla mal del municipio. A ver, hay que refijar la torta publicitaria. Hay que replantear la torta publicitaria del Estado. No puede ser que el que chupa las medias cana fortunas y que no chupa las medias está afuera. Entonces, hay que replantear un montón de cosas. No hay que hacer nada que sea tan académico y sí, digamos, una ley que sea práctica y que todos puedan trabajar y podamos trabajar en el marco de una ley práctica. No puede ser que alguien tenga el monopolio del cable, por ejemplo. Claro, bueno, bueno. No está bien. Y si no es Clarín, es Telecentro. Entonces, no está bien eso. No está bien. Hay que replantearlo todo. El tema es los monopolios. El tema, el quí de la cuestión, Antonio, son los monopolios. Tenemos que, hay que buscar la forma de desarticularlo. Pero hay una ley. Hay una ley antimonopólica. Lo que pasa es que nadie la pone en práctica. Nadie la aplica. Hay una ley que me impide el monopolio. En ninguna parte del mundo existe una empresa que tenga el cuadro de play. Que es teléfono fijo, teléfono celular, internet y televisión. Es solamente en Argentina. Cablevisión. Algún problema tenemos. Sí, sí, sí. Totalmente. Porque si estuvo la ley y cuando fuimos gobierno no la aplicamos, bueno, hay que rever también eso. También hay que rever un dato que no es menor. Néstor Kirchner que permitió la fusión de Cabovisión. Exacto. No, no, no. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Hay que empezar a replantear todo y verlo de un lugar que sea lo más imparcial posible. Si bien es muy difícil ser imparcial, pero hay que verlo, hay que tomarlo de un lugar de lo más imparcial posible. Y las otras empezaron a investigar a fondo que hicieron estos muchachos, por ejemplo, que controlaban el de nor y el de sur controlaban la Nenre. Entonces hay que empezar a trabajar a fondo. Hay que trabajar sobre las tarifas a fondo. Hay que trabajar de verdad. Hay que empezar a ponerle enfoco en los lugares donde no se puso durante cuatro años. Porque cuatro años acá fue un viva la pepa. Tenemos que ir a fondo, Gallego. Tenemos que ir con los tapones de punta. ¿Y qué hacemos con los periodistas que en algún momento creo que Dadi, Dadi Breva había... No sé si lo dijo en broma. La Conadep. La Conadep del periodismo. Algo así. También lo dijo Marciota. Lo que yo creo que yo creo que el ciudadano sabe a quién tiene que ver y a quién no tiene que ver. Y a quién se va a mirar. Creo que hay que tomar la vida sin rencores. Sí, ellos deben replantearse en modo de hacer periodismo. Yo en mi vida había escuchado como lo escuché ahora a un periodista que es más justo concretamente cuando dijo yo me olvidé de mirar alrededor mío que estaba yéndome pobre. ¿Para qué sos periodista, hermano? Dedicate a otra cosa. Claro. Dedicate solamente en la corrupción de un lado y no te preguntaste de la del otro entonces pará dedicarte a otra cosa. Sí, bueno, yo lo fui a buscar a Luis Novaresio y vos sabés que me sorprendió Luis Novaresio haciéndose cargo de que de que no tú... Está bien, pero durante tres años ¿qué pauta cobraste? Claro, claro. ¿Entendés? ¿Qué pauta cobraste durante tres años? ¿Qué? ¿Hiciste cargo de algo que no hiciste? ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Que no veías que había pobres? ¿No caminaste nunca por el centro y viste la gente en la calle? Claro, no era muy difícil. ¿Nunca caminaste? Galle no era muy difícil. ¿No te diste cuenta que cerraban los bares? Claro. ¿Que cerraban los kioscos? 60.000 kioscos en la ciudad de Buenos Aires. 60.000. ¿No viste que hay kioscos en la esquina de tu casa que estaba cerrando? No podía apagar la luz. ¿No te diste cuenta que de verdad donde tomaban café todos los días no podía apagar la luz? Hay una conquitería enorme que tuve que en Figueroa del Corte y Pampa y el otro día el dueño fue tomando un café y el dueño me decía ¿Sabés qué pasa? Yo tengo de costo fijo entre luz y gas dos millones y medio de pesos. Tengo dos millones y medio de pesos en sueldo. No quiero echar a nadie pero no puedo seguir. No puede seguir el tipo. No puede seguir. No puede seguir. Claro. Hay una pyme la otra vez la entrevistamos nosotros que paga 28.000 dólares de gas en Boca de Pozo dos millones de pesos de gas por red de distribución y paga tres millones de pesos de luz. ¿Cómo puede producir? No, no es una locura. Es una locura. Bueno, se lo llevaron puesto a Sanela se llevaron puesto a Lucaioli se llevaron Bumbucha 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 Mielcitas Yo chiquito jugaba con la bombucha Claro, Mielcitas ¿Y las Mielcitas? Todo Todo Bueno, ¿por qué crees Antonio que hay un sector? Yo creo que a esta altura y deseo también que a esta altura sea minoritario pero todavía hay un sector hay un núcleo duro hay un núcleo duro que sigue apoyando a este gobierno y no voy a hablar del antiperonismo porque hay un grupo hay un núcleo duro que son laburantes Antonio que son laburantes que repiten el relato de los medios se robaron todo prefiero esto a que no vuelva la chorra o sea, ¿vos por qué crees que existe ese sector? No digo el núcleo duro antiperonista oligárquico de derecha neoliberal si no hablo si no hablo de los trabajadores comunes ¿por qué crees que sea esa situación? Quiero que hay un núcleo muy fuerte que es muy anti-crisinerista si vos querés anti-Cristina si vos querés hay un núcleo muy fuerte que es efectivamente antiperonista no quiero hablar de gorila porque es muy fuerte hay un grupo muy fuerte que es muy duro que compra lo que lee también hay un montón de argentinos que hablás con ellos y te dicen mira yo la estoy pasando pésimo pero no vuelvo a votar al kirchnerismo oye, mira Alberto Fernández no es Cristina Fernández no, pero él va a ser un títere y todo se ha instalado un tema con que Alberto Fernández va a ser un títere de Cristina que es mentira porque si lo conoces Alberto tiene un carácter fuertísimo si no pregúntenle a Jorge Tayán a Jorge Arguello qué les pasaba cuando estaban en cancillería cuando llamaban a Alberto Fernández que es una persona con mucho carácter pero hay un núcleo efectivamente muy fuerte que hoy en día no digamos antiperonista es anti kirchnerista muy fuerte entonces ahí por eso te digo volver al antiperonismo peronismo es volver a la década del 40, 50 pero hay un núcleo muy fuerte que sí es anti kirchnerista a morir que no le gusta la cámpora que no le gusta Cristina Fernández y a la vez hay un núcleo muy duro que es un 38% que es muy kirchnerista y hay un grupo muy fuerte que se ubica en el medio que está a favor de digamos cambiar el gobierno lo que pasa es que hay que instalar un tema que es la realidad acá se debaten dos modelos exacto este modelo que es neoliberal o un modelo que es inclusivo exacto entonces es el debate que tenemos que tener hoy eso es muy fácil hay que instalar un debate real claro es muy fácil o apoyás porque acá no se trata de nombres propios los nombres propios que hacen ejecutan el modelo o el proyecto nada más es un modelo claro y después hay que decir como acá no hay que ser fundacional porque el problema que tiene la Argentina es que cada político que llega a fundacional quiere fundar hay que hay que sembrar hay que digamos hay que instalar políticas públicas ¿no? por 20 años que sean inamovibles por constitución nacional exacto porque acá se habla mucho de pacto social acá hablamos de acuerdo que es un gran acuerdo pero también Alberto Fernández tiene en cuenta que los primeros que rompieron los acuerdos son nuestros empresarios que son los mismos que cerraron con Videla que cerraron que derrocaron Alfonsín que cerraron con Menem los mismos son los mismos los mismos los mismos los mismos si fijan las edades son los Roggio los Roca eran los Mac los Pérez Compán son los mismos los Pérez Compán son exactamente los mismos cuando hablan de crear acuerdo social entre empresarios pero Funes de Rioja cuando hablan de gran acuerdo entre empresarios sindicalistas corrientes sociales tengan en cuenta que la política tiene que ennellar y muy fuerte porque los empresarios son los primeros que rompen los acuerdos los primeros totalmente ¿cómo ves el panorama para el 27? yo creo que es irreversible el resultado irreversible creo creo que es irreversible es muy difícil así te esta pregunta es ¿por qué el 17% que votó Alberto Fernández o sea el 47% no lo votaría otra vez? exactamente ¿por qué no lo votarías? claro ¿por qué no lo votarías? si podés entender por qué el 32% que votó a Macri hoy en día no lo votaría así lo podés entender porque Macri está gobernando después Macri no puede mostrar gestión nada no puede mostrar nada 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 ¿qué gestión puede mostrar? nada entonces el tema es el tema es ese por ahí pasa por ahí pasa lo que hay que instalar un debate de verdad en Argentina para hacer una Argentina diferente hoy es el debate hoy es el debate ¿cómo? hoy es el debate hoy hay el debate a jefe de gobierno ah hoy a jefe de gobierno ¿no hay ningún periodista de C5? no 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 ¿qué es eso de que vengan de C5N? ¿no? no porque somos este porque lo que quiero hacer es que lo disfrazaron con que solamente con periodistas de televisión abierta y lo gracioso es que nosotros venimos más que América claro venimos más que Canal 9 y que Canal 7 y lo han hecho con periodistas de Canal 7 Canal 9 Telefei y Canal 13 son un mamarracho así lo han hecho no son un mamarracho Antonio querido muchísimas gracias por esta comunicación un abrazo grande feliz cumpleaños y hoy 37 galle 37 bueno feliz cumpleaños un regalo gracias compañero abrazo grande abrazo grande muy bien muy bien ahí pasaba el gallego Antonio Fernández Llorente clarito el gallego clarito y contundente